Continuamos en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia. Ha llegado el momento de presentar La Isla del Padre, de Fernando Marías. Novela ganadora del Premio Biblioteca Breve 2015, que ha sido publicada por Cisbarral. Fernando, bienvenido. Gracias. Primero que nada, enhorabuena. Gracias. Una novela autobiográfica, atípica. Autobiográfica, atípica, porque tiene elementos puramente novelísticos y tiene elementos en los que la fantasía juega un papel primordial y muy importante. Pero al final sí, es autobiográfica porque cuento, a partir de la muerte de mi padre, cuento mi relación con él y por tanto cuento lo que son mis recuerdos de mí mismo y de él. Pero también hay una parte necesariamente ficción en la que es cuando yo trato de contar lo que pensaba que él sentía o podía sentir. Es decir, eso de tratar de infiltrarte dentro de un personaje real que convierte en alguien que hace no ficción, pero también en alguien que a la vez está haciendo ficción. Es una mezcla muy peculiar y seguramente muy difícil de definir, pero bueno, yo creo que los elementos de novela están de una manera muy nítida. Para una generación, ¿crees que la única manera de recuperar la figura del padre, porque la figura del padre siempre llegamos muy tarde, llegamos al final. El padre es ese gran desconocido que llegamos al final, pero que lo recuperamos muchas veces gracias a nuestra imago mentis o a la literatura. Yo creo que sí, yo en mi caso la literatura desde luego me ha servido para ello, pero no como lector sino en este caso como escritor, porque yo tenía una historia que contar de mucha ausencia, de mucho desconocimiento, porque mi padre fue un hombre que durante 30 años, marino mercante, hizo largos viajes, sobre todo al principio de su carrera, larguísimos viajes, campañas de dos años seguidos. Claro, eso me parece que tuvo algún mínimo, pues eso, una de las veces vino cuatro días a Bilbao. Entonces, claro, eso era una sensación muy especial, porque el padre estaba su figura, estaba su halo, estaba su leyenda, creada dentro de la casa por nuestra madre, pero nosotros no lo veíamos y cuando de pronto se iba, y habíamos logrado establecer unos vínculos de unión, se iba por espacio de otros dos años. Claro, eso para un niño pequeño como era yo, era mi hermana, mi hermano vino un poco después, era un tiempo que sencillamente en un niño de dos años, voy a volver a ver a este hombre, dentro de otros dos años, era una ausencia no ausente, muy peculiar, muy especial, muy intensa también. Proust tiene una magdalena, ojalá magdalena de su tía, bueno, ojalá magdalena recuerda a su tía, sale todo un libro narrativo. Tú tienes una llamada de teléfono, un 16 de febrero. Sí, sí, es una llamada de teléfono esperada, porque al ser mi padre, ya mis padres, ya muy mayores, yo siempre tenía, yo vivo en Madrid hace muchos años, soy el único de los hermanos que vive en Madrid, y siempre tenía, pues según su edad iba avanzando, siempre tenía esa sensación de decir, algún día recibiré una llamada que me dirá que uno de los dos está muy mal o ha fallecido. Y aquel día por la mañana, cuando vi en el móvil la entrada, sonó el teléfono y vi que era el número de mi hermana, con su identificación, con su nombre, sentí ese estremecimiento, es decir, ha ocurrido algo, porque anteayer estaba todo bien y de pronto eran las siete y media de la mañana y eso fue... Y efectivamente ahí empezó todo. Ahí supe que mi padre había enfermado gravemente, lo encontraron tendido en el suelo, en un baño de sangre, un vómito de sangre, y lo salvaron en ese momento, fue operada una grave, tremenda operación, una carnicería que hizo, como él lo definía, decía, el médico me ha destrozado para salvarme la vida, y lo que iba a ser cuatro meses que el médico le daba como mucho, se convirtieron en cuatro años, en los que efectivamente también vino la demencia senil, poco a poco, y en los que también vino, por mi parte, ese deseo de escribir sobre él, ese deseo de empezar a bucear en el pasado, de empezar a dejar que los recuerdos se expandieran, adquirieran vida propia, y ese libro que empezó el 16 de febrero de 2009 a gestarse en mi cabeza, se empezó a convertir en libro cuando en junio de 2013 él murió, y entonces yo, pues el libro, ya todo lo que había ido acumulando en mi cabeza, de pronto surgió como un torrente imposible de controlar, y fue un año, algo más de un año, escribiendo casi, me gusta decir que el libro casi se escribió solo, yo solo me limitaba a ir anotando las cosas que el libro, con vida propia, iba diciéndome. Pero hay un, por ejemplo, hay pasajes muy desgarradores, que es, ¿cómo te aferras tú a la literatura para conservar la memoria, recuperar la memoria, en un momento en que se está deshaciendo la casa? Sí, eso es, claro, fue la de, uno de los hallazgos y de las señas de identidad de este libro, es que yo me puse a escribirlo en la casa familiar abandonada, mi madre al poco de morir, mi padre fue a vivir con mi hermana, y entonces la casa familiar, donde había nacido mi madre, sus hermanos, donde habíamos nacido mis hermanos y yo, donde nacieron mis sobrinos, todos habíamos nacido ahí, y entonces yo me encontré un día en una mesita de esa casa, ahí sentado, escribiendo, mi memoria de mí, y de mi padre, y de mi madre, y de mis hermanos, y de toda la casa, la casa, el tronco común en el que habíamos vivido, y me encontré con un escenario que tenía vida propia, que me daba ideas, que me sugería recuerdos, que había momentos que yo paraba y decía, esto pasó en la cocina, entonces me iba a la cocina y me quedaba ahí sentado, tratando de visualizar la escena que quería contar, y la escena acababa por venir, tenía algo de rito mágico, extrañísimo, hermoso, y desde luego, yo creo que muy importante para que el libro adquiriera esa vida propia. Lo hacemos de la vida literaria, pero, ¿realmente existen compradores, nuevos propietarios que se esperan que se acabe una novela para entrar? Yo creo que este, al menos uno, sí. Dejémoslo en la literatura, que es bien bonito. Pero no, es real, es decir, fue una idea, yo cuando empecé a escribir, y pusimos la venta a la casa, dije, bueno, tengo tiempo de acabar esta novela, y cuatro más, porque evidentemente, con la crisis que ahora acecha a todo, pero apareció un comprador, yo me aterroricé, porque ya estaba hecho a la idea de escribir dentro de esa casa, y él tuvo la insólita generosidad de entender mi problema, y también que las circunstancias le permitían decir, mira, la casa es que no la necesito hasta finales de año, con lo cual escribe tu novela tranquilamente. Aquello fue muy, una seña más de que el destino, por llamarlo de alguna manera, estaba de mi lado para que este libro se escribiera en esa casa y no en otra. A las islas se llega, o a las islas te vas, o de las islas te vas. En este caso, hay un fragmento en que dice que las islas se tienen que ganar. Sí. Tú te la ganaste, tu padre sí. Bueno, yo estoy en ello, yo estoy en ello, yo creo que esa metáfora, esa especie de ensoñación lírica que hago pensando que la isla es ese lugar, tal vez del refugio final, o tal vez del refugio sereno, donde uno encuentra la serenidad, que yo creo que pasados ciertos años por este mundo, llega un momento en que entiendes, al menos a mí me ha pasado, que lo que importa es hallar la serenidad, es el gran valor, es el gran tesoro. La isla del tesoro es la isla de la serenidad, no hay otra cosa que tenga más valor. Lo que pasa es que uno cuando es joven no lo entiende con tanta nitidez. O la isla de próspero. Claro, exacto. Es decir, al final la isla es esa serenidad, es lo que debemos buscar, es por lo que debemos luchar. Entonces, yo me he figurado, me he contado, me he hecho referencias a esta isla imaginaria, y han surgido de ahí muchas formas de entender lo que es la isla, porque yo de niño, era mi imagen más ingenua, pensaba, al tener un padre marino, y a veces cuando había tormentas, pues yo pensaba, esto en alta mar debe ser tremendo, yo me imaginaba que entonces las islas eran como gasolineras, es decir, lugares que el marino cuando veía una tormenta, se apartaba un poco de la ruta para ir a esperar allá que pasara la tormenta. Y luego también, ese es el sentido inicial, ingenuo del que parto en mi novela, pero luego, claro, la isla es muchas cosas, es ese lugar del reposo último, es el lugar de la serenidad, que al final descubro que tal vez puede ser la casa para el marino, es decir, el marino al final qué serenidad más grande va a tener, que después de ese largo periplo que une a Ulises y a mi padre en recorrer los mares del mundo para un día llegar a tu casa y decir, ya me quedo tranquilo, y aquí busco ese espacio de serenidad. Quién sabe si después de tantas islas conocidas, de tantas islas imaginadas, de tantas islas recorridas a lo largo de un montón de años de ser marino, la isla verdadera de mi padre fue esa casa en la que ya descansó al final de su vida y en la que se quedó hasta el último momento. En el fondo, ya desde un momento, realmente la isla del padre es una novela de aventuras. Sí, me encanta que... Interior, pero una novela de aventuras. Me encanta que digas eso porque es una novela de aventuras. Yo, cuando empecé a escribir el libro y tenía ya un montón de imágenes que iba acumulando, traté de visualizarlo. Yo trato de darle, al empezar un libro, trato de darle un color. El color era el cielo azul de los mares del sur en las novelas de aventuras, en las películas de serie B, que tanto nos gustan algunos, que tenemos una edad para recordarlas, aquellas maravillosas películas de aventuras en tecnicolor. Yo me imaginé la novela así. Y creo que me gusta que sea una novela de aventuras porque mi padre, en cierto sentido, fue un aventurero. Creo que yo, en un sentido mucho más ínfimo también lo fui, en el sentido de que yo también salí de mi casa para abrirme al mundo y para conocer el mundo y para vivir mi aventura en el mundo. Yo, cuando me trasladé de Bilbao a Madrid para ser director de cine y para intentar esa aventura, de alguna manera, era como esos personajes decimonónicos, esas novelas que empiezan diciendo me embarqué en el puerto de mi ciudad natal a los 15 años como grumete para ir al mundo en busca de aventuras. Bueno, todos los que hemos salido de nuestra casa es lo que hemos hecho en definitiva. Se llama un tren, un autobús, un coche. Un tren, un autobús, un coche o el camino para... El camino. Claro, entonces eso yo creo que a todos nos hace aventureros. Y yo quise que detrás de esta historia emocional, esta historia de aventuras, esta historia de amor, esta historia de memoria, hubiera un homenaje a toda esa literatura de aventuras, a todos los aventureros que en el mundo han sido y fuera una novela de aventuras en un sentido peculiar, pero una novela de aventuras. Una novela de aventuras que arranca ese 16 de febrero, pero arranca con un monte y un domingo. Sí, sí. Bueno, es que el Monte Pagasarri, quien no es de Bilbao, quien haya pasado por ahí o haya vivido un tiempo, sabrá muy bien a qué me refiero. El Monte Pagasarri está junto a la ciudad de Bilbao y cumple la función de permitir que esas familias o padres o personas individuales que deseen... Personas sin familia, me refiero, me daba cuenta de decirlo de personas individuales, que era una especie de... Personas que quieren hacer un poco de ejercicio. El domingo por la mañana es muy habitual subir al Monte Pagasarri, en Bilbao, y encontrarse familias, padres con sus hijos, caminantes, personas que salen a las 9 de la mañana, recorren ese monte que es, supone un ejercicio físico, se toman una cerveza al llegar a la cima, que es muy accesible, y luego vuelven a bajar y se dedican ya, se van a su casa a comer. Es un camino para que la gente haga un poco de ejercicio y hable. Es el lugar de la comunicación mientras caminas. Cuando caminas, cuando subes al monte, casi necesariamente, pues tienes que hablar con la persona que te acompaña. Y ese lugar es donde se hizo la relación con mi padre, donde hablamos, donde empezamos a limar las relaciones, que eran un poco recelosas, no diré que eran malas, nunca lo fueron, pero ese recelo que provocaba decir, mi padre ausente, yo no lo conozco. Hacíamos los dos un esfuerzo. Hacíamos los dos un esfuerzo, un esfuerzo más físico, de subir al monte para hablar y para comunicarnos. O sea, que yo creo que me gusta decir que ese cielo azul bajo el que ocurrían las cosas es el que ilumina también una novela de aventuras que transcurre en el monte Pagasarri. En ese pequeño monte pasó de todo, por la cantidad de aventuras que mi padre me contaba, de preguntas que yo le hacía. Ahí fomentamos, ahí hicimos sólida nuestra relación. Hablemos de un personaje, que es un amigo de tu padre. No vamos a desvelar más cosas en el libro. Ese personaje sin nombre, que tiene una inicial. Sí, ese personaje que está ahí, que tiene... Yo creo que representa muchas cosas. Es el héroe que todos admiramos. Yo creo que todos necesitamos admirar a los héroes. Los héroes deben estar para nuestra formación, para nuestro crecimiento, para nuestra aventura vital. Luego los héroes, cuando vamos siendo mayores, pues vamos viendo sus partes oscuras. Tal vez nos decepcionan un poco, pero al final uno siempre ve que los héroes han sido fundamentales para nuestro crecimiento emocional. Y al final, de alguna manera, también uno descubre que el héroe, tal vez más cercano que tiene, es la persona que tienes junto a ti, es ese padre, en mi caso, que fue un hombre que fue un aventurero, que hizo algunas cosas, en mi opinión, heroicas, un hombre al que yo admire mucho. Y ese amigo, de esa inicial, que no vamos a decir más, yo creo que también representa la fantasía que es tan necesaria. Creo que una persona que crezca sin imaginación y sin fantasía, sin un hueco para la fantasía, es alguien que estará perdido en el futuro, antes o después. Creo que la fantasía es la principal herramienta con la que accedemos a la educación, accedemos a conocer el mundo. Necesitamos esta fantasía para ser libres y felices. El cine es una constante en la novela, es un elemento de la memoria, pero un elemento de la memoria en cuanto a memoria de emociones. Y casi es hasta necesario, avanza la narración. Sí, yo siempre digo, y lo digo más presentando este libro, el cine salvó mi vida. Yo era un chaval que creció en el Bilbao de los años 60, pleno franquismo, gran poder de la Iglesia católica en su faceta más oscurantista, una ciudad contaminada, fea, gris, además unas posibilidades de expansión que eran mínimas, porque yo podía ser, en aquella ciudad, cuando yo empecé a pensar qué podía estudiar, podía ser físico, químico, matemático, abogado, economista. No había nada de lo que a mí me gustase, no había cine, no había literatura, no había ninguna fórmula. Y un día, yo cuando el cine, la primera vez que yo fui al cine, recuerdo que me quedé deslumbrado, aquel rectángulo blanco lleno de magia, de aventuras, de historias. Yo lo hice mío y ya procuraba desde entonces, yo he procurado, bueno, hay veces que he llegado a ver... Como si era cine con cortinas, que tenía algo litúrgico. Los que somos de una generación tiene algo efectivamente de rito religioso. Ahora ya casi ningún cine la tiene, pero aquella cortina que se abría, según las luces se iban atenuando y se iban apagando. Y al final, en la oscuridad última, tú todavía oías el ruidito de la cortina abriéndose y de pronto una luz iluminaba aquel rectángulo. Y entonces estabas en el oeste, estabas en los mares del sur, estabas en un musical maravilloso, en fin, estabas en todo aquello que tanto nutrió a los que somos de una generación. Yo creo que nos hizo imaginativos y libres. Y llegó a Grupo Salvaje, al menos al narrador, al Fernando Narrador de la novela de Gusto a Gusto. Yo creo que todas las personas tienen una película favorita que les ha marcado la vida. Y en mi caso fue Grupo Salvaje un día de verano de 1972, cuando pasábamos el verano, en un pueblo maravilloso llamado Lequeitio, que había unos cines, los típicos cines que había en los pueblos entonces, copias cortadas, mala calidad de proyección. Pero yo vi ahí la mítica película de Sam Pekinpah y me quedé, pensé, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Quiero dedicarme a hacer películas como esta. Quiero ser director de cine. Quiero ser Pekinpah, pensaba yo. Aquella película, yo creo que fue muy determinante para que iniciara un camino que terminó ese entusiasmo, esa locura por el cine. Mi madre decía, tú no tienes pasión por el cine, tienes locura por el cine. Y ciertamente eso es lo que yo creo que en nuestra casa, desde luego porque mi madre y mi padre eran grandes contadores de películas. De hecho, mi hermano es director de cine y guionista de cine. Yo creo que el cine nos nutrió de una manera, entraba por todas partes, por la realidad y luego por mi padre y mi madre que nos contaban cada uno a su manera las películas. Así que yo digo que el cine me salvó la vida y el cine es, esta novela si se quitaran las escenas en las que el cine tiene importancia, se vería reducida a la mitad de su extensión. Incluso Clint Eastwood. Bueno, Clint Eastwood, que era el actor favorito de mi padre y que luego hizo algunas de las películas también. En ese cine que ya comentábamos antes, que ya no es el que era, que ya hay un cine que el cine parece que ha perdido su esencia épica y su esencia emocional. Yo creo que tal vez también a los que somos de una edad y de una generación. Pero sin duda hay que señalar que Clint Eastwood, con sus películas más clásicas y las últimas grandes películas que ha hecho, es el último cineasta clásico y épico que nos ha iluminado al menos a los que somos de aquella generación. Fernando, hablamos del padre, es el protagonista de la novela, el protagonista junto con el narrador, pero está la presencia de la madre. Sí, es importante. Que tiene muchísima fuerza, incluso en los momentos que no está, que se ha ido a casa de tu hermana, a la casa de la hermana en la ficción. Es un personaje de enorme fuerza en la vida real, por tanto es normal que al trasladarla al libro lo fuera. Ella es la tercera protagonista, en teoría casi invisible, porque esa imagen de portada tan importante, esa foto, cuando mi padre y yo teníamos el recelo mutuo por su presencia ausente, ella era la que trataba de unirnos, siempre estaba ahí conspirando, en el mejor sentido de la palabra, para que nos uniéramos y nos hiciéramos amigos. Y esa foto la hizo tratando eso, tratando de que hubiera un documento de que mi padre y yo estábamos ahí unidos, estábamos juntos, tratando de encontrar nuestra relación. Yo creo que esa imagen define mucho lo que es el libro. Mi padre y yo en la imagen real, en la portada, pero mi madre oculta tras la cámara, porque fue ella quien hizo esa fotografía, y quien está detrás de toda esa idea de decir, juntaros, hacéos amigos, yo voy a velar para que vuestra relación sea buena. Su padre con una iconografía de aventurero. Totalmente, sí. A mí, en cambio, mi iconografía en esa foto es un poco más discutible. Con ese corte de pelo que yo, al descubrir la foto y al ver los detalles... Ahora estarías de moda, ¿eh? Ahora estaría de moda, pero soy una especie de prepunk en los años 60, bilbaínos, pero yo creo que entonces deduzco que a los niños lo que debían hacer cuando les crecía el pelo es que les pasaban la maquinilla por un lado y por el otro y nos dejaban con esa especie de cresta, al menos ya se ve que a mí es lo que me hacían. Sin el miedo mutuo que tiene mucha importancia en la novela, ¿Hubiera salido o no hubiera salido este tema del padre? Yo creo que no. Yo creo que aquel momento crucial en que mi padre, yo lo veo por primera vez, aparece y me dicen, es papá, se va a quedar. Yo era un niño, razonablemente tenía... iba camino de los dos años. El miedo que sentí de decir, este hombre viene a quedarse, viene a quitarme mi reino. Yo vivía en un gran ático con mi madre y mi abuela dedicadas a mimarme. Yo decía, ¿para qué necesito a mi padre? Y ahí empezó a gestarse el libro. Aquel día de febrero de 1960 empezó a ocurrir todo. Fernando Marías, ha sido un placer hablar contigo. Gracias. Ha sido un placer de conversar sobre la isla del padre y por haber traído esta novela de aventuras, de aventuras de la memoria en la que muchos, muchos lectores nos hemos identificado y creo que muchos se van a identificar. Yo creo que eso es lo bonito, que hay muchos lectores que me estáis diciendo, me veo ahí, me reconozco, me veo en muchas cosas. Creo que es importante. Hablar al final de lo que somos yo creo que es el mayor sentido. de lo que hemos aprendido en nuestro viaje por esta pequeña, esta piedrecita que gira, creo que es lo mejor que podemos aportar. Un placer hablar contigo. Lo mismo digo. Gracias.